Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y si, por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Por favor di que sí Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te invito, eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote Extrañándote en el tequila Aguándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila aguándome Las morritas testiéndome Ay, que dónde lo he pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no la olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿Dónde se va cuando se va? ¿Quién tú querías? ¿De dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Grande! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar Tiempo Mira lo que pasará Te irás Y esto es el final Y esto es Grupo Ronde Le pido Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Primera canción inédita De Grupo Frontera Autoría del señor Payo Aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Solo déjame ser Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo Aquí presente ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos Grupo Frontera! ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad No era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Solo déjame ser Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmarás mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte para abrazarte y quererte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Déjame enseñarte Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!